Autoridades hablaron acerca de las conclusiones del Consejo de Seguridad llevado a cabo luego de conocerse videos en los que hombres armados que se identificaban como miembros del Frente 12 Marquetalia de las disidencias de las FARC merodeaban en el corregimiento de Puente Sogamoso. Con respecto a la situación que presentó el día anterior, el día 10 de agosto en horas de la madrugada en el corregimiento de Puente Sogamoso, queremos informar a la opinión pública que el día de ayer en horas de la tarde se convocó un Consejo de Seguridad con la participación de las diferentes autoridades desde el nivel de la Gobernación de Santander, las autoridades municipales de Puerto Vilches y del Magdalena Medio. De tal manera que al término de este Consejo de Seguridad se tomaron algunas medidas con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad tanto del sector de Puerto Santander como del municipio de Puerto Vilches y de la región del Magdalena Medio. Entre las acciones que tomarán las autoridades está reforzar los dispositivos de las Fuerzas Armadas en este sector, además de adelantar actividades de verificación de la procedencia de las personas que aparecen en dichos videos. En este sentido se ordenó reforzar el dispositivo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional que hacen presencia en esta localidad. De igual manera se reforzó el tema de inteligencia, estamos adelantando diferentes actividades con el propósito de determinar la procedencia y ubicación actual de estas personas que estuvieron aquí haciendo estas actividades delictivas en el casco urbano de Puente Sogamoso. Estas fueron las conclusiones a las que llegaron las autoridades en Consejo de Seguridad llevado a cabo la tarde de este jueves para garantizar la seguridad de la comunidad de esta jurisdicción.